... Con la adenda que hoy hemos firmado, con un presupuesto de 90.000 euros... ...que va a permitir el mobiliario, la climatización... ...el equipamiento informático, la señalización del vivero de empresas... ...al final estamos hablando de 460.000 euros... ...lo que ha supuesto que desde el punto de vista de inversión... ...porque esto nunca es gasto... ...la inversión que la Diputación Provincial ha aportado a estos proyectos.